La informativa, la vaya que todos conocen y reconocen, hoy Jean Piña nos informa desde París. Jean, bonjour. Bonjour, licenciado Broso, los saluda Jean Piña desde París para informarle que ya es por todo sabido que el terrorismo atocó a Francia con una violencia inaudita. Pero mi gran país se ha sobrepuesto a la adversidad y hace todo lo necesario para preservar el orden público y prevenir nuevos atentados terroristas. A unas semanas de la Navidad, las tiendas departamentales o plazas comerciales como la lujosa Galerie Lafayette, celebré por sus pintorescos escaparates, se convirtieron en auténticas fortalezas por dentro y por fuera. A su alrededor patrullan agentes de seguridad privada, policías y militares uniformados o no. Los parisinos ya se acostumbraron a este impresionante despliegue de efectivos. Escuchemos el siguiente testimonio. Su presencia me deja indiferente. Para entrar al recinto, los clientes deben desabrochar sus abrigos, abrir sus bolsas o mochilas y pasar por detectores de metales. Escuchemos los siguientes testimonios. Me siento más segura con estos controles. Esto es indispensable. Lo veo bien justificado. Ya dentro de la famosa tienda existe un sinnúmero de cámaras de vigilancia para monitorear el comportamiento de la clientela. La tecnología es capaz de escudriñar cada metro cuadrado de la superficie. 6.300 policías, gendarmes y militares armados se han desplegado en el París desde los ataques islamistas con el objeto de garantizar la protección de los sitios más frecuentados, como este, que son blancos perfectos para un atentado terrorista. Hasta los atentados, la afluencia en los centros comerciales bajó un 50% y se dispararon más del 20% las ventas por Internet. Licenciado Rosso, la vida sigue y los parisinos tenemos que salir adelante. Sobre todo mis amigos y familiares deben salir y comprar mis regalos para pasar una feliz Navidad. Informó para la matinée Jean Piña. Fíjate, Jean, desde luego que estamos deseando que se reponga tu patria y desde luego París y los tuyos de todo ese susto. Y fíjate nada más lo que es la... ahora sí que se la vi, con todo respeto, se la vi. Pero ahorita que mencionaste las galerías Lafayette, cuando empezamos a tener noticias de lo del Estadio de Francia, del Bataclan, lo primero que pensé cuando vi que estaban pasando estas cosas con células terroristas, lo primero que pensé fue en la galería Lafayette. Claro. Que es como el blanco ideal. Inmenso. Sí, que es inmenso porque, acuérdense ustedes, si no han ido, lo recomiendo, allá en Champs-Élysée están todas las tiendas chidas, ahí están las tiendas más caras, ahí están en Champs-Élysée. Quien tiene marmaja, pues va a Champs-Élysée porque hasta se toma fotos ahí para que lo vean, ¿no? Que están comprando en Champs-Élysée. O sea, cuando la cosa está más tendencia a la judidencia, entonces van a Lafayette. Porque en la galería Lafayette están todas las marcas, pero ya con accesibilidad hasta para seres humanos, ¿no? O sea, gente que ya puede pagar, pues ya más normal, vamos a decir. Entonces ya se imaginarán toda esa plaza enorme, además de los locales, repleta de turistas. Así es. Y entonces lo que yo pensé, porque además la gente va ahí a comprar los perfumes y a comprar las bolsas y a comprar las marcas que no compran en Champs-Élysée, ya cuando llegan a México, ay, mira lo que me compré en Champs-Élysée, pero madres, fue en la galería Lafayette. Y me acordé de ese lugar y qué bueno que ahora lo presentaste, porque ahora ya tiene hasta arcos para ver si no llevas un fierro, ¿no? Así es. Precisamente ese es el miedo, licenciado Broso, y por eso este despliegue de seguridad, porque lo importante es preservar la Navidad, no importa el estado de alerta. Bueno, qué barbaridad. Que con un nudo en la garanta estamos terminando esta colaboración que te agradezco mucho. Jan Piña, ahí hasta París. Gracias. Hasta luego, licenciado.